Sistemas de ecuaciones no lineales Un sistema de ecuaciones no lineales Es aquel En el que la x o la y está al cuadrado, está multiplicando Que no es 2x más 3y igual a 4, no, está y al cuadrado X por y, y el método mejor para resolverlo siempre por Sustitución Despejo la y, lo más fácil Aquí, ¿no? 8 menos 2x, y la sustituyo Abajo, siempre te va a quedar un producto notable ¿Vale? Voy a dar el primero más el segundo, o cuidado que el 2 se le va al cuadrado Menos el doble pi por el segundo Está aquí bien, ¿no? No tiene nada, es mecánico Hay una que vamos a hacer ahora que se reserve un poquito más fácil ¿Cómo? No, siempre, ¿cómo que no? Siempre que pueda, no Esto es, no sabes si te va a funcionar No sabes lo que te va a salir ¿Tú no has visto Forexian? ¿Tú es como Forexian? Una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a salir Si no, alguno tendrá que aprender un poquito de Forexian Y en vez de decir, no puedo, no voy a salir, es muy difícil Corre, venga, corre Juegar ping-pong Este va a hacer poner a jugar ping-pong Coge gamba Vamos a coger gamba Mi mejor amigo Muy mejor amigo, ¿no? ¿Cómo era? Muy mejor amigo, ¿no? Poner a jugar ping-pong Da 5 y de 7 sextos Pero a mi lo que me gusta es que el tío es de Vaya, estoy en el hospital, ¿qué hago? ¿Puedo jugar ping-pong? Puedo jugar ping-pong No me amargo, no me agobio No pienso, ay, que mal me trata la vida Jugar ping-pong Un crack, el tío ¿Ya se sustituye el laptop? Si, va a sacar ahí, pero yo no tengo ganas Otro tipo Hay tres tipos ¿Porro? ¿Y puede haber que hay, sí? ¿Puede haber que hay al cuadrado de las dos? Como yo preveo el futuro Que tengo esos poderes Jedi Porque yo tengo este libro Y tú no Grande Que libro tan chulo Hombre, pues aprende a hacer Jedi, ¿no? Claro Los tipos de lucha Cuando han sabido el hacer Cosas de esas Hombre Aquí está preparado Nunca se sabe Ya que estrenó la peli Porque está Aquí hay que ir entrenado ¿Cuándo hay que ir entrenado? Finales de año Aquí ¿Qué haría un Jedi con este problema? Pues es que da igual que ponga el cuadrado aquí Porque aquí yo podría poner A, B Y sería un sistema normal y corriente Entonces yo lo haría por reducción ¿Vale? ¿Y eso no se puede sustituir por A y por X al cuadrado igual a A? Sí, sí, no, sí ¿Pero se puede hacer así? Sí, claro Como si quieres lo hago así Si tú lo vas a ver mejor Lo puedes hacer Luego lo deshaces y ya está Este es más fácil por reducción, ¿no? Parece Pero para reducción lo que hago es No liarme mucho Multiplico lo de arriba por este Y este por este Y ahora este por 3 Digo, no, lo estoy haciendo al revés Este por 3 Y ya está Por más 6A más 9B Igual a 96 Y menos 6A más 8B Igual a menos 96 Y resulta que B vale 0 Y tengo que sacar A Como 2A más 3B Igual a 32 B vale 0 2A igual a 32 Y A sería 16 Entonces Y cuadrado sería 0 Con lo cual Y vale 0 Y X cuadrado vale 16 Con lo cual X vale Ojo cuidado Más 4 y menos 4 Sí, hay dos pares de soluciones Siempre da positivo porque está en el barco No, 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 no Sí, claro Es decir, siempre positivo Capiche Fácil, ¿no? One more One more Time One more Time One more Time River ¿Otra? ¿Borro o robo? Bueno ¿Cómo hago esta? Que esta es combinación de las dos Pues yo no veo otra manera que despejar la X o la Y de aquí Yo despejar la X por ejemplo Sustituyo aquí Y me queda una cosa preciosa Tengo que multiplicarlo todo por Y cuadrado Me queda 9 Más 2Y cuarta Igual a 19Y cuadrado Me queda una B cuadrada Que cosa más bella Cosa linda Es una cosa linda Donde las haya Bueno Esto da 9 y un medio Perdón Y cuadrado Es que no voy a tener cambio variable Entonces Y sería Por un lado más 3 Por otro menos 3 Por otro 1 partido raíz de 2 Y por otro menos 1 partido raíz de 2 Porque Y cuadrado es un medio Y tiene que hacer raíz ¿Vale? Y luego voy a sacar yo la X Pero no tengo ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.